Mande Mande, no entiendo de business, pero tengo hambre y no espero que me des eureka Ponte a trabajar, Arquímedes, ¿de qué te quejas? Mi excepción no confirmó su regla y casi me hace padre Ya aprendí la moraleja, vivir sin prisas, se acabó como de beatnas Este patito se corría con business y lo envidian patito Que este tipo se sienta en el patio con el tito Hasta que se van las niñas, se acaban las pilas o se beben litro Si te guías por el aspecto vamos listos Si te guías por tus amigas nos vamos y punto Estilo vagabundo, cartera de un ton nadie ¿Quieres que cambie? Dame un billete de 5 y traigo chuches Aquí ninguna noche pasará la historia Dos euros dan por un asadero con un par de anécdotas a media Si buscas a Gloria se fue con un travesti fashion victim Que vestía la última un mañana Con cara de rosy de palma y cuerpo de Cristina Almeida en tanga La vida es una mierda Siéntete mujer usando maquillaje No me siento más hombre con la verdad por delante Esto no hay quien se lo trague Pues se escupa en su bolso de buca Y si quiere que la bese antes la bese la boca chica Que todo lo malo se pega menos si usas pegamento malo Momento asiago no se cura con un ciego Ni caminos de Santiago cortinas de humo Paso del triunfo bajo por San Juan de Dios El nombre de la rosa no es de Humberto Eco Es el de una inculta que nos condenó a paletos Dio mejores consejos de amor Nacho Vidal que Becker Será que a una mujer se la conoce y se olvida en la cama Con la redundancia del placer Ninguna dama domará este nómada Si no es morena y la opulencia su que hacer Busco mi suerte Una Vanessa Paradise en la chica del puente Como Jim Kelly soy feliz bajo la lluvia Pero nunca es de mi gusto Todas las Jollies no son Angelina Igual que Bisbal no es músico Solo respeto a Aute Ser Rap Sabina Y un par de cantautores que me ponen la piel de gallina En un acústico Tu mueve el culo Consume copas Copularás a adolescentes locas Marqués de Sade No he escuchado tu CD Si te dan por detrás y usas el condom de chicle No me digas a que es sabia Algunas cosas deben ser anónimas Como asimilar Que resumen de mas de 50 hojas de poesía Que le dedique al amor más bello Se quedó en un mísero A Divi me tromalo Es un puto un verbenero Que no se cansó de hacerme daño Mal de mucho consuelo de midas y de graso Y ahora me anda cabiz baja Y ahora me hablan del amor Y yo paso palabras Mitigo el olvido Dicen que la risa es el mejor desinfectante Del hígado pero me pongo puo para olvidar Que tengo que beber para olvidar Esta quien pasa página y quien se margina Disfruto del paisaje Si en el tren de la tristeza duerme el maquinista Nunca estuve más solo que en compañía Hablo con mi dedo Con el mismo cuento Los favores que te debo Y menajé en hogares del oficio Pasar del escalón del pollo al misógino Es aprender que el dinero lo compra todo Hay que joderse No canto fandangos Si llora mi alma Hay quien folla por amor Y quien lo hace mirando a una cámara Coma metáfora Coma Que luego malinterpretáis Nunca te hablé de la misma persona Un paso por delante a cualquier MC En mi tinta del 97 Puse la dureza de la calle Como Charles Dickens Que me critiquen El segundo punto de vista es una Heineken ¿Qué? Más hombre que él De aquí a Gustavo Doré Quédate el cobre Este oro no cobra al final de mes Y voy Doré Mejor que yo Guardo la imagen de tu beso Igual que Robert Osnú Animal marino Que vive en la tierra Y quiere lanzarse al aire Palabras de Sambul Soy una especie al borde de extinción No me pongas como ejemplo La vida es para disfrutarla Y yo vivo el memento Me miento Si escuchas mi maqueta Hazlo a solas La verdad duele No quiero que te vean llorar La cúspide no me da vértigo Si se despide mi amor propio Cristal caliente Como Ordalía Y mi vapor de agua La fuente de mi palacio Este es el colmo entiende Que no me corte un pelo ni Dalila Entre alegrías cogidas con pinzas Bosque con bostezo ante la tempestad La experiencia es el mejor refugio Vista gorda Cuando este perro viejo es muerda Y su circo de malas pulgas No de para más que para amar la libertad Con una barba de una década A mi me pincha tu esnovismo y no me quejo Dejo de joder Si vas a circo tus dientes mi lengua Penas con pan con pae Con flota con paz y una estrategia Si sale bien Me habla singular Y si no pluraliza Me escribe guerra En la bandera de la paz con tiza Firme su póliza Calfonazos versión oficial Enamorado la oficiosa Lloro tinta Se dio de bajarrita Tengo ascuas en el fuego Una herida Y su frialdad tirita Descuida Que si me crecen los enanos Te despierto con un beso niña Si estás cansada Cogeré mi ropa y saldré de puntillas El camino es largo Ya no desojo margaritas Me los bebo Ceniciento va descalzo Entre pipas de calabaza Un de bueno tonto Pierde la última esperanza Si deja la música Cusica Que culpa tengo Si la murria no aburría Mi sonrisa es de cocodrilo En el río de la penuria No se pesca con hilo de seda La pobreza no se compra El equilibrio nunca se columbra El barque está pintado con acuarela No necesito fuegos de artificio Para ver la luna Sé que nadie entenderá mi rap De cada rima Saco una novela No estoy falto de ideas Estoy falto de vida Porque el escenario es un diván Vuestros tímpanos son mis psicólogos Mis antropos entre discolos Con tu promo soy discóbolo Yo pongo nombres y apetidos Tú te atribuyas frases Otro pez en el océano Sucedaño de originales Pero no tiro del inglés Mi alma no tiene fronteras Hay viradas que hablan más Que lenguas que no se cortan Si enamoro a la que tiran piedras Bebe cerveza negra a mi salud Y no camines entre higueras Bienvenido al club Y pon a remojar tu barba La envidia es una guillotina Que la indiferencia palia La aridante la guadaña Pero mastico rabia Será que el amar No borra las huellas de mi orilla Si hablará tu cama La música diegética es de morricone Y tus tacones marcan el ritmo Nunca me hables de dolor María Martillo Un club pro quo Si nada cambio es un martirio Y no mancillo Aquí el más tímido No te pone su rap Para acostarse contigo Si acuesta contigo Para ponerte su rap Responde al acertijo Cuantos techos has visto pintados Por compropiso Sexo, mentiras Y cintas de vídeo Es deja de puta Ha puesto mi vida en bucle Vivo entre penas Y los tabiques de mi cuarto gritan ¡HUYE! ¡A QUIERA ESPERA! Me gusta sufrir Si la vida es una milla verde El drama agarroco al John Coffey Vivo entre montañas de CDs Me encanta andar por la calle Con mi mini dis Y ver mujeres discernir Los mayores placeres Con un sanderit Y mis colegas En los soportales Pero todo quema Por eso a veces vuelvo Con el rabo entre tus piernas Me olvido de la vida bohemia Que me dio el hip hop Que me ha quitado ella Hay tantos firmamentos Como miras Tantas perspectivas Como vidas Tantos sufrimientos Soy un afortunado Si tengo cobijo En un abrazo No convenciero Ser un buen hijo No está exento de tropiezos Quiero Que mi familia sepa Que el amor a esto Es mi felicidad Y que es un trabajo Como cualquier otro Con rachas y épocas Con ilusión Unas veces en las nubes Otras con la mierda al cuello Una victoria cualquier precio Es una estupidez Os doy las gracias Porque estaréis conmigo En la vejez Pa' celebrarla No estábamos enamorados Hacíamos el amor Hacíamos el amor Con un virtuosismo Desapegado y crítico Pero después caíamos En silencios terribles Y la espuma De los vasos de cerveza Se iba poniendo Como estopa Se lintillaba Y contraía Mientras nos mirábamos Y sentíamos Que eso era el tiempo Don't ask me about empty